Estaba en el programa Ahí está, menos mal que me avisa Bueno, ya perdimos una obra casi Bueno, de igual manera Era Cepaso y demás Lo del marco Metodológico, les decía al principio De la clase, que todo lo que hicimos Hasta el momento Lo único que tenía De relevante o de Trabajoso, si se quiere Era tener la idea y esa idea Plantarla en En el trabajo, en el Word Escribir, buscar el objetivo Qué me parece este objetivo Qué palabra debo utilizar, qué tema Buscar ese tema Lo puedo realizar y no La metodología ya es el trabajo En campo, ya es el trabajo Investigativo Ese método científico en sí Que me va a llevar a mí A responder todo lo anterior Todo lo que ya hice hasta el momento A responder esos objetivos específicos Por esos objetivos general Y a buscar esa solución Que planteo En esa introducción Para ese problema que tengo O ese problema que tenemos ¿No? Entonces Es todo ese trabajo De campo Llámese Encuesta Llámese Entrevista Llámese Contar vehículos Trabajar en el lugar Ver la situación La superficie Contar Lo que fuese Que me lleve a mí A la colección de datos Para un posterior análisis De lo mismo Una vez que yo tengo Los datos Los voy a tener que analizar Voy a tener que pasar A esos datos Incrudos A esos números Dar un significado Dar un valor Resultante Para mi trabajo Investigativo Que eso es El análisis de datos Dentro de La metodología Y acá ustedes Tienen Dos posibilidades Una Es que Su trabajo O su resultante Del trabajo Lo agreguen Como un capítulo Del marco teórico O que lo agreguen Acá en la metodología En el análisis De datos De qué depende De la elección De ustedes Y del tipo De trabajo Que van a realizar Si su trabajo Tiene más Que ver Con la investigación Un trabajo Bibliográfico Donde no tiene Tanto trabajo De campo Lo mejor O lo más O lo probable Que les conviene Agregarlo Como un capítulo Del marco teórico Y cómo va a ser Ese capítulo Va a ser Por ejemplo Capítulo 4 Capítulo 5 El desarrollo O el título El tema El nombre del tema De su trabajo Por ejemplo El estudio De los semáforos En la provincia De La Fioja Y de ahí Se empiezan a explayar Ustedes Con títulos Con subtítulos Y todo El trabajo En sí De lo que ustedes Investigaron Los resultados Y demás Dejando En la metodología El análisis De datos Que va a ser Únicamente El resultado De ese trabajo De campo Ejemplo Se realizaron 50 encuestas La pregunta 1 Decía esto Y el gráfico De esa pregunta Es esto Eso va a ser El análisis De datos No va a tener Una explicación Más que una Demostración De lo que dicen Los números La otra posibilidad Que ustedes El trabajo O el resultante De su trabajo Lo agreguen En el marco Metodológico Dentro del análisis De datos Es quizás La más Conveniente Si se quiere A la hora De El proceso Narrativo Científico Es decir Ustedes Mientras van Desenglosando Sus datos Mientras los van Explicando Van desenvolviendo Su trabajo Por ejemplo Hicimos 50 encuestas En la cual En la pregunta 1 Nos decían Si eran Conductores De vehículos Tipo automóviles En la provincia De La Fioca Como podemos ver El 30% De los encuestados Dicen que sí Lo que nos lleva A nosotros La situación De poder Demostrar esto Y de ahí Es cómo Se quiere Que quede Que quede mejor Más bonito Si se quiere Que quede Más expresivo Que quede Más visible Ese trabajo Si lo ponen En el marco Teórico O lo ponen En el análisis De datos A su investigación A su trabajo En sí Posteriormente Van a venir Las conclusiones Que las conclusiones Son dos Tres renglones Respondiendo A lo que hicimos Anteriormente Respondiendo Nuestro objetivo Específico Nuestra hipótesis No más que eso Por eso Es que nos tenemos Que explayar Nuestro marco Metodológico Nuestro marco Teórico En cualquiera De los dos ¿Cómo va a estar Conformado? Volvemos al marco Metodológico ¿Cómo va a estar Conformado Este marco Metodológico? ¿O cómo le pedimos Que esté conformado Este marco Metodológico? Al igual que La mayoría O la gran parte Del trabajo Siguiendo Este texto Narrativo Científico En el cual Ustedes van a hacer Una introducción Un desarrollo Y un final Contando ¿Qué método De elevamiento De campo Van a utilizar Por qué A quién Está dirigido La cantidad Y el análisis De datos Que ustedes Van a utilizar Lo vamos a ver En profundidad Más adelante Este Mientras lo vamos Haciendo Para que no se confundan Pero para que lo vayan Teniendo En cuenta Marco Metodológico Abajo ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer Encuesta Bueno ¿Qué es una encuesta? Una encuesta Es una forma De tabular Una Perdón Una encuesta Este Es un mecanismo De colección De datos Este Cuantitativo O cualitativo Que se utiliza Para tal cosa El concepto De encuestas Posterior a eso ¿A quién Va a estar dirigida En encuestas? ¿Y cuántas van a ser? Para poder Desarfrir el trabajo Vamos a realizar 50 encuestas Que tienen que estar Dirigidas a personal De la vía pública Que circulen Por la avenida De la jubadavia Por ejemplo ¿No? Pasamos a la entrevista Otro tipo de De colección de datos La entrevista Va a ser Semiestructurada Este Con personal Que ocupe El cargo De Tanto Y de ahí Ustedes ponen La cantidad De entrevistas Que van a hacer A qué persona O a qué cargo Va a estar dirigido Y posterior a eso Tienen que colocar La encuesta Y la entrevista Que ustedes ya tienen Formulada Que ya tienen Tabulada ¿Cuál es esa? La entrevista Y la encuesta En crudo El papel antes De imprimir Que ustedes Le van a dar Como encuesta Para que las respondan O la entrevista En las preguntas Que ustedes tienen Anotadas Esa es La que van a poner Ahí en el marco Metodológico A modo de ejemplo O de demostración Que ustedes Van a utilizar eso Como recolección De datos Después Cuando Yo termine ahí Mi introducción ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué es cada uno De los tipos De recolección De datos Que voy a utilizar? ¿A quién va a estar dirigido? Y demás Pongo la encuesta Pongo la entrevista Salgo a hacer las encuestas Reparto 50 encuestas Anónimas Me las responden Las recibo Las tengo Esas 50 encuestas Ya en empresas En papel 50 hojas Esas van en el anexo No van en el marco Metodológico ¿No? Una vez que termina El marco metodológico Viene la conclusión Después de la conclusión Vienen los anexos Perdón Viene la bibliografía Y posteriormente Los anexos Ahí en esos anexos Voy a colocar Las encuestas Las originales Estas que me van a devolver Las entrevistas Si es que las transcribí O acompañadas De un CD Grabadas Pero eso ya va En el anexo No en el marco Metodológico Si yo hice 100 encuestas Las 100 encuestas Tienen que estar En el anexo Si hice 10 Si hice 20 Si hice 30 Todas tienen que estar En el anexo Y no En el marco metodológico Volviendo un poquito Al marco metodológico Ustedes terminan Esa introducción Terminan esa encuesta Terminan esa entrevista Posteriormente Viene el análisis De datos ¿Qué es el análisis De datos? Ustedes Cuando ya tienen Las encuestas Esas 50 encuestas Que ustedes realizaron Por ejemplo Tienen que tabular Los datos Entonces En ese análisis De datos Me tienen O tienen que contar ¿Qué van a utilizar? ¿Qué programa Van a utilizar Para tabular Los datos? Si van a utilizar El SSPS Si van a utilizar Excel Si van a utilizar Microsoft Word Y demás ¿No? Una vez que expliquen ¿Qué programa Qué proceso Si es necesario De utilizar Un proceso Van a realizar Tienen que poner El resultado Por ejemplo La pregunta 1 Nos dice esto Hacemos un cuadro Simplificamos Esa respuesta Y en vez de que El lector De su trabajo Este contando Hoja por hoja Las 50 A ver qué respondió Cada uno La pregunta 1 Ustedes me ponen Un cuadro Y me dicen De los entrevistados Me dicen que De hombres De hombres Si es que Los necesitan Separar por género O por sexo Hombres 50 son conductores De vehículos Tipo automóviles Mujeres 30 son conductores De automóviles Otro 20 son conductores De automóviles En ese cuadro Y además Un gráfico De tortas O de baja Donde me explique En porcentaje La cantidad De conductores De vehículos Tipo automóvil Y de ahí Una pequeña descripción De lo que dice Ese gráfico Por ejemplo El gráfico de tortas Me dice Que el 30% Conduce Auto El 20% Y el otro 10% Bicicleta Lo tengo que explicar En un pie De gráfico Así como hacíamos El pie de fotografía En el marco teórico En el pie De gráfico Podemos observar Que el 10% De los conductores Utilizan vehículos Tipo automóvil Mientras que El 20% Motocicleta Y el 10% Bicicleta ¿No? Esa descripción Precisa Concreta De lo que está Observando Y de acá Es donde ustedes Pueden hacer Una mezcla O Un entrecruzado De datos De encuestas Con datos De entrevistas Si es que es Relevante Porque la entrevista Tiene que entrar No es que solamente Va a ser una transcripción En el anexo Y punto Entonces Siguiendo con este ejemplo De los vehículos De los tipos De los vehículos Vemos el gráfico Que las encuestas Dicen que el 30% Conduce en auto El 20% Y el 10% Nosotros ponemos Ahí el 10% El pie gráfico Punto aparte Y empezamos En desasorio Según en palabras De ministro De seguridad De la provincia De La Rioja Nos dice Que para él El 50% Son conductores De vehículos Automotores Comparando Con los datos Resultados De la encuesta Podemos ver Que hay una diferencia Del 20% Que se puede dar Por una estimación Errada De la persona Entrevistada Dado a que Ta, 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 ta Entonces Hacemos un Entrecruzado O un cruzamiento De datos De encuesta Con entrevista Para describir El dato Que a nosotros No es necesario No es relevante Para poder estudiar Por ejemplo En este El trabajo Que está haciendo Claudia Con la asistencia Mental La asistencia De salud mental Para trabajadores De riesgo Involucrados En siniestro De tránsito Podemos En la encuesta Hagamos de ejemplo Que se entienda Como tal De que la encuesta Diga que El 100% De los encuestados Dicen que es necesario La implementación De la asistencia En salud mental Para los trabajadores De riesgo Y el entrevistado O entrevistado O entrevistado Diga que no es necesario Entonces Ahí nosotros Hacemos un párrafo Diciendo De que Hacemos Este cruzamiento De datos Y diciendo Podemos observar Que la encuesta El 100% Mientras que el entrevistado Nos dice De que no es necesario Podemos concluir De que Esta discrepancia En los datos Se basa A que los encuestados Son los trabajadores En sí Son los Es el personal Y el personal Que se encuentra En riesgo Constantemente Y en contacto Directo Con el siniestro O con la situación Mientras que el entrevistado Es el encargado De dirigir A estos trabajadores Y no está En esta situación De riesgo Por lo que no Lo ve Necesario De inconveniente En nuestra opinión Además En nuestro trabajo Vemos que Es necesariamente Importante La incorporación De esta asistencia En salud mental Para los trabajadores Porque trae Estos beneficios Basándonos En nuestro estudio Tales son Beneficio 1 Mejor Mejoramiento En la salud mental Beneficio 2 Mejor compañerismo Beneficio 3 Mejor asistencia En tiempo Este Espacio Nugar Por ejemplo Entonces En ese Recursamiento De datos Ustedes ya están Desarrollando Su trabajo Con Este El resultado De las encuestas Con el resultado De los que ustedes Ya van Agregándole al trabajo ¿Se entiende? Esperemos que sí Igual No se No se vuelvan Locos Porque se van A volver Locos Más adelante Así que por ahora Un poco De tranquilidad Con la Esperanza No, no Es que con la Metodología A veces es confuso Que dónde va Esto Dónde va Esto Y a partir Del jueves Que viene Cuando ya Le devuelvan Los trabajos Con corrección Vamos a Implementar El El Taller De esta materia Como Como Tal Como taller En este intercambio De Este Profe Me falta Poner Esto Dónde Lo pongo A dónde Va Y vamos Haciendo Una Revolución De trabajo Por trabajo En lo que es La metodología Entonces Ahí vamos Haciendo Unas Correcciones Constantes De lo que Ustedes van Haciendo Van agregando Van agregando A su trabajo No van A tener Que estar Esperando Una Segunda Proyección Para Ustedes Correcirlo Finalmente Un día Antes De imprimirlo Sino Que vamos A ir Haciendo Este Proceso Profe Dice Esta Encuesta ¿Qué le parece? Dice Esta Entrevista ¿Está bien? ¿Le falta algo? ¿Dónde la pongo? ¿Qué imprimo? ¿Qué hago? Y demás ¿No? Así que Eso ya Pero Cuando tengan Las correcciones De esta Primera etapa Que mandan Ahora Que tienen Tiempo Hasta hoy La 2359 Pero Vamos Por Por Parte Si Si Algunos De ustedes Tienen Dudas Con las Encuestas Tienen Dudas Con la Entrevista Ya Realizaron La Encuesta Es decir Ya la Tienen Pensada En la Cabeza ¿Qué Pregunta Van A Hacer? ¿A Quién Va A Estar Dirigida? Y Tienen Algún Tipo De Duda Mánden Esa Encuesta Para Que La Vemos Y Le Diga Mira Me parece Que puede Preguntar Esto Que está Bien Que está Mal Esto Está De Más Este Dato Le Va A Cotar Analizar Este Cómo Cómo Va a Ser Para Analizar Este Dato Subjetivo Si Es que Por ejemplo Usted En la encuesta Pregunta ¿Qué Piensa Usted De Ahí Es Difícil De Analizar Un Dato Subjetivo El Pensamiento De Otra Persona O Al Menos Que Esté Bien Dirigido Este Y Bien Relacionado Con Nuestro Tema ¿No? Pero Ese Tipo De Cosas Podemos Ir Viéndola Desde Ya Así Que Si Ustedes Tienen La Encuesta Tienen La Entrevista Manden Y Vamos A Haciendo Este Proceso De Pequeñas Devoluciones De Vamos Avanzando Parte Por Parte En La Metodología Cosa Que No Nos Haga Sudeante De La Construcción Y Bueno Empiezo A Hacer La Tabulación De Dato No La Tabulación La Vamos Haciendo Clase A Clase Tengo Problemas Con El Gráfico Y Con El Torte Listo Hacemos Compartimos Pantalla Hacemos Un Excel Y Lo Vamos Haciendo Entre Todos Una Pregunta De Cada Uno Que Nos Vaya Sirviendo A Todos Para Ir Agregando Ese Día A Día Entonces Las Clases Ya No Van A Pasar A Tener Esos Conceptos De Qué Es Un Objetivo Cómo Tiene Que Tiro Una Yo Ya Las Hice A Todas Mis Entrevistas Yo Las He Incorporado Pero El Tema Es El Siguiente Tengo Un Problema Con Dos Personas Que No Me Contestaron Directamente Pero Como Están Los Otros Bomberos No La Quisieron No Me Quisieron Entrevistar O O Ya Le Voy A Contestar Y Le Insistí Muchas Veces Ya No Depende De Eso No Hay Problema No Tengo La Otra Alternativa Que Han Sido Los Otros Bomberos Me Faltan Los Bomberos De La Rioja No Me Quisieron Contestar E Insistir Todo Y No No Tuve Respuesta No 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 Porque Es Algo Que Le Excede A Usted Por Eso También Le Pasa A Alguno De Los De Sus Compañeros Sus Compañeras Donde Cuando Hacemos Las Entrevistas Nos Sugerimos Que Nosotros La Pensemos En el Marco Metodológico A la Entrevista Dirigida A una Persona En Particular Dirigida A Marcelo Zimmerman De La UTM No Sino Que Dirigida A El Profesor O Al Cualquier Descargo De La Universidad Tecnológica Nacional No Con Nombres Porque Pueden Pasar Esta Situación Donde No Encontremos Donde No Tenga Tiempo En Otra Persona Donde Tiene Alguna Situación Que No Puedes Responder Hasta El Año Que Viene Que Está De Viaje Lo Que Sea Y Nosotros Ya Propusimos Nuestros Objetivos Específicos Entrevistar A Esta Persona Entonces Un Objetivo Que No Vamos A Lograr No Por Culpa Nuestra Sino Por Culpa O Por Cualquier Situación De Otra Persona Es Por Y No Un Nombre Específico Si Yo Quiero Entrevistar En Este Caso Por Ejemplo A Los Bomberos No Voy A Poner Al Bombero Voluntario Juan Pérez De 34 Años Sino Entrevistar O Entrevista A Personal De Bomberos Voluntarios O Al Director De Bomberos Voluntarios O A Tal Persona Usted Imagínense Que Ponen Ahora O Tienen La Necesidad De Entrevistar A Ministra De Desarrollo Social De La Provincia Y Cuando Van A Hacer La Entrevista Se Da Con Que La Ministra Cambió Y Ahora Es Ministro Ahora Ya No Es Pedrali Es Juan Guisantander Por Ejemplo Y Si Ustedes Pusieron Pedrali Iban a Tener Que Entrevistar A Pedrali Ya No Siendo Desarrollo Social Ya No Siendo Ministro ¿No? Y Entonces No Un Hombre Propio Específico ¿Se Entiende? Profe Disculpe Me Voy A Retirar ¿Sabes? No No Cualquier Cosa Ya Le Envío El Trabajo Más Tarde Y Bueno Antes Que Se Retire No Se Olvide Que Mañana Tenemos Parcial De Centología 15 Horas Por El Campus De La Universidad Vamos A Estar Conectado O Voy Estar Conectado En Talidad No Vamos A Tener Clases Es decir No Se Va A Dictar Ningún Tema Pero Voy A Estar Conectado Por Si Tienen Alguna Duda O Se Paró La Plataforma Vamos A Estar Ahí Para Para Solucionar Algún Tipo De Problemas Para No Pero No Se Dictan Clases Si Se A Finde Parcial De 15 A 16 horas La Modalidad Cantidad De Preguntas Todavía Determinar Dependiendo De Lo Que El Sistema Aleatorio Le Toque Yo Voy Haciendo Hasta el Momento 30 Preguntas Capaz Que Le Ponga 10 O 15 Preguntas A Cada Uno Y Van A Ser Aleatorias A Que Que Pregunta Le Toca A Cada Uno Capaz Agregui Unas 15 20 Preguntas Más Así Sea Más Aleatorio Bueno Capaz Que Igual Saben Que Que Son Fácil Los Parciales Porque Me Interesa Que Aprendan O Se Entiende El Concepto Más Que Lo Aprendan De Memoria El Autor Y Demás Así Que Son De Interpretación La mayoría Listo Profe Muchas Gracias No Por Por Éxito Mañana Gracias Bien Alguna Otra Consulta Con 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 El Trabajo Con El Anteproyecto Que Tienen Presentar Ahora Con Esta Metodología Para Quien La Esté Realizando Yo Ya Mi Consulta Ya Lo Mandé Y Bueno Esperarlo Que Tengo Que Cambiar Ahora Estoy Pensando Tengo Que Poner Y Cambiar De Nuevar Si Si Su Trabajo Uno De Los Primeros Que Se Sigue Así Que Más Avanzado Estoy Con Con Las Con Secciones Así Que Probablemente Quien Este Primero Ejeciva Las Con Secciones Para Trabajo Son Muchísimas Muchísimas Todos Todos Los Trabajos Van A Tener Sus Con Con Secciones Eso Lo Bueno De Que Tengan Y Que Existen Las Con Secciones Del Mimo Si No Este No Tendría Sentido De De Un Trabajo De No Está Todo Bien Cuando Este No No Puede Ser Perfecto Un Trabajo Respetando Lo Que Se Pide En La Materia Y En Universidad Porque Una Cosa De Los Subjetivos Lo Que A mí Me Puede Parecer Que Está Bien Que Está Mal Que Yo Agregaría Un Concepto Cuando No Tiene Intervención Directa Subjetividad Con El Trabajo Sino Lo Que Se Corrige Es El Método Aplicado Según Las Necesidades De Universidad Y De La Materia No En Esto En Este Registro Necesario Que Tiene Que Cumplir El Trabajo Entonces Las Correciones No Van A Venir Este No Me Saca Este Concepto Que Para Mí Este Concepto Está De Má O Van A Ser Correciones Del Tipo Falta Norma APA Falta Objetivo El Índice Está En Dos Hojas Ese Tipo De Correciones Estructurales Y Bueno Y Después Si También Va a Ser Correciones Pero No Van A Tener Agregado Y Sacado Del Tipo Subjetivo Personal En Decir Que Falta Esto Porque Yo Creo Que El Concepto Es Mejor El De Guzmán Que El De Uretra Por Ese Tipo De Tener Vamos Bien Consultas Dudas Sugerencias Nada Parece que no Parece que no No se olviden No se olviden Y Canso De Eterativo Pero No se olviden De mandar El trabajo Este Requisito Fundamental Para Probar La materia Este Con las Condiciones Que esté El trabajo Ustedes Manden Tiempo Hasta Las 23 59 Quien Lo envíe Fuera De De Horario Va a Sufrir Las Consecuencias Necesarias Respecto A la Materia Así que Por favor Envíen En la En la Circunstancia En que se Encuentre El trabajo No va a Estar Aprobado Tampoco Va a Estar Desaprobado No va a Estar Bien Tampoco Va a Estar Mal Pero Si va A tener Las Concepciones Necesarias Para Seguir Avanzando En este Taller De Trabajo De Tesis Así que No se Olviden De Mandar En la Circunstancia Que Tiene El trabajo Si tienen Tres Hojas En las cuales El objetivo Le falta Medio Objetivo Le falta Medio Problema Y le vamos A corregir De que El problema Está Incompleto De que El objetivo Está Incompleto Y que En el marco Teórico Le faltan Dos Capítulos Que Los vamos A Conseguir Pero No va a Estar Desaprobado Ni Aprobado Pero Es Necesario Que Lo Un Bien Para Aprobar La Materia Quedó Claro Esto Por Décima vez Bien Entonces Vamos Con el Examen De Mañana Examen De Mañana Probablemente Todavía No 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 Hicimos Las Pruebas Aleatorias En el Campo Van a Hacer Diez Preguntas Probablemente Capaz Un Poquito Más Para Cada Uno De Ustedes Van A Tener Entre Cuarenta Y Cinco Minutos Y Una Hora Dependiendo De La Tantía De Preguntas Que Tengan Para Responder El Tiempo Para Lo Objetivo Para La Resolución Del Examen Todas Múltiples Choice Algunas De Conceptos Otras De Interpretación De Lo Que Vimos No Va A Salir De Lo Que Hemos Visto En Los Power Point Así Que Estudien Si Quieren Desde Ahí Con Algunas Ampliaciones Los Documentos De Word Que Le Pasamos Pero No Va a Salir De Ahí Bueno La Nota De Ese Examen Es Inmediata Como Ya Fue El Año Pasado Ya Lo Saben Trabajar Al Campus Y Vamos A Estar Conectados En El Examen Comienza 15 Horas De Mañana Hasta 15 45 O 16 Dependiendo De La Cantidad De Preguntas Preguntas Aleatorias En Ese Tiempo Vamos A Estar Conectados En La Plataforma Que Nos Compete En El Link De Zoom Que Nos Compete Por Si Tienen Alguna Dificultad O Alguna Circunstancia De No Poder Responder El Examen Porque Se Cayó La Página Porque Si No Cualquier Razón Extra Que Pueda Llegar A Surgir Vamos A Estar Conectados Ahí Para Darle Alguna Solución Y Que Se Pueda Realizar En Tiempo Y Forma El Examen Primer Examen De Accentología Queda Un Segundo Examen Que Por Suerte Vamos A Poder Ver Y Desarrollar Alguna Fórmula Sobre Todo De Velocidad Que Son Los Que Más Interesan Y Errape Segundo Examen De Accentología Y Un Solo Recuperatorio Así Que Lean Estudien Utilicen Si Les Sirve Para Interpretar Algunas De Los Conceptos O De Las Razones Y Le Damos Dentro Del Parcial Utilicen La Power Point Va a Ser El Libro Abierto Porque Están En La Computadora Están En El Teléfono Van a Poder Utilizar En Materia Que Les Día Así Que Sepan Interpretarlo Y Les Deseo El Mayor De Éxitos El Día De Mañana Y No Se olviden Por Ninguna razón De Mandar El Trabajo Profe Tres De La Tarde Mañana Va a Estar Habilitado 45 Minutos Exactamente 45 Una Hora Dependiendo De Las Preguntas Que Pongamos Para Cada Uno Pero Como Mínimo 45 Minutos Para Cada Uno Bien Bien Y Alguna Es Para Desarrollar No 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 A ver Para Desarrollar Por Cuestiones Temporales Que Les Tendría Que Dar Mucho Más Tiempo Esperando Y Desconociendo La Velocidad De Escritura Que Ustedes Tienen Las Múltiples Choy Son Capciosas Todas Ay Qué Mal ¿Por Qué Son Así Hay Algunas Que Son Conceptos En Sí Claro Porque Una Palabra Que Te Cambien Hay Que Tenerlo Bien Claro Tan Jual Es Más Que Nada Interpretación Que Razone Por De hecho Uno puede Utilizar El Material Y demás Si Van A Estar Hay Algunos Conceptos Pero Que Se Pueda Utilizar A Ver Bueno Vimos Fotografía Y No Les Preguntar Que Plan General Sino Que Les Puedo Dar Una Situación Que Ustedes Me Interpreten Si Es Un Plano General Si Es Un Plano Detalle O Además Así Que Ese Tipo De Interpretación A Desarrollar No Porque Quienes Quintan Desde Teléfono No Van A Tener El Tiempo La Forma De Responder Así Que No Estoy De Acuerdo Con Desarrollar Todas Múltiples Choices Todas Múltiples Choices Me Escuche Profe Si Iba A Usar El Teléfono No 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 Se Preocupe Exactamente Se Contempla Y Se Considere Esa Situación Así Que En Ese Sentido Van A Hacer Todas Múltiples Choices Ninguna A Desarrollar Una No Lo Escucho La Planimetría Está en La fijación Del Lugar Del Hecho No Escuché La No Escuché La Pregunta Completa Pero Se Refiere Si La Planimetría Cuenta Como Fijación Del Lugar Del Hecho Si 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 La Planimetría Es Una De Las Etapas De La A De La Planimetría Entre El Croquis Y Entre El Plan Bien Bueno Entonces Nos Estamos Viendo El Día De Mañana De De